Maldito 15 de abril Una tragedia pasó Willy y su hermano el Tripa Un cobarde los mató Esto pasó a quienes tocó Cuanto los extraño yo A los primeros balazos Sabino salió corriendo Él puso sin darse cuenta Le dieron cuatro balazos El Tripa se quedó quieto Sin darle tiempo de nada En esa misma tragedia Memo Salina ya estaba Como cosa del destino A él no le pasó nada Maldito 15 de abril Viernes de Semana Santa Un saludo a mi compa Willy El Willy y su hermano el Tripa El Willy y su hermano el Tripa Que por desgracia murieron Los vamos a recordar Como amigos del pueblo Música Ya con esta me despido Tampoco quiero agradarme Saludos a mis amigos Sobre todo Paco y Arte Por un maldito cobarde Dos niños viven sin padres En paz descanse En paz descanse Willy y Alexi Saludos a mis amigos Saludos a mis amigos Saludos a mis amigos Suscríbete Saludos a mis amigos